Bueno, este es el Búnker del Socialismo. También la palabra, anoche, de Carlos Alberto Reutemann, que le dedica también, de alguna forma, con una frase respecto de la tijera para con Hermes Wiener, y Ana Laura Martínez, en lo que sucedía también como balance del PRO. Así es. Fueron ellos los encargados, a nivel local, de alguna manera, celebrar la muy buena elección que habían hecho. Seguramente querían ganar, estuvieron muy cerca, pero no les alcanzó, a pesar de que Mauricio Macri sacó buena ventaja a nivel provincial. Escuchamos. El diputado de la presidencial se está en el balotar, que era el objetivo que tenía el ingeniero Macri, así que estamos realmente muy contentos. En los cargos de diputados, nacionales, senadores, está muy justo. Creo que da un punto y medio de diferencia, un punto uno de diferencia, y a diputados nacionales, y al Parlasur pasa exactamente lo mismo, la diferencia es mínima. Yo creo que el ingeniero Macri hizo una muy buena diferencia, ha ganado bien la provincia de Santa Fe, nos ha sacado diferencia a nosotros, así que estamos muy contentos. Muy contentos, muy conformes, y muchos preguntaban cómo habíamos mejorado en este trabajo que hicimos en toda la provincia. Y la verdad que el acompañamiento de la gente se siente, el mensaje esperanzador lo pudimos compartir en todos los sectores, y estamos muy felices de poder estar en este momento con ustedes, compartiendo estas grandes expectativas con relación al 22 de noviembre. Podríamos que en los últimos días se sabía que iba al balotage, en principio el Frente para la Victoria hablaba de victoria en primera vuelta, no fue así, es balotage. Y ahora empieza una cuestión totalmente diferente, ahora es otra elección. El resultado de Hermes Wiener, ¿cómo le va a ayudar? Yo no puedo pensar por Wiener, que preparen las tijeritas para la próxima elección. Vamos a hacer un descansito, ¿no? ¿Algo para decir? No, 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 la euforia en cambio, justificada porque la elección era buena. Hay mucho más para compartir elecciones, estamos con vos David, pero vamos a hablar un poco de los Pumas. Seguramente a la una, antes o después de votar, estábamos todos atentos a ver qué pasaba con el equipo argentino, que en el Mundial de Rugby dio todo, tuvo un buen juego, pero no lo alcanzó. Ayer fue superior a Australia con una victoria contundente, vamos a presentar la información deportiva.